Una isla en ebullición, sostenible sujeción, de costa, cumbre, diversidad, ya solo un reclamo comercial, una red de subvención, para el negocio de la destrucción, el cosejar y el constructor, y una fiar a comer de la corrupción. ¿Y cuál es el precio? Cuando no haya medio que explotar, cuesta caro tu depresión, dime cuál es el precio, el precio, el precio, el precio, tu precio. Utiliza para levantar, desarrollo desigual, infraestructura, soy amado, a la mentira de la preservación. ¿Y cuál es el precio? Cuando no haya medio que explotar, cuesta caro tu depresión, dime cuál es el precio, el precio, el precio, tu precio. Hoy sobre tu nueva identidad, una paramecánica y en el vental, la memoria es ahora una ficción. No me hables de conservación, construyes y doblas tu valor, tus cuentas de flas separar. Fíio X que marca un cuadro, tus cuentas de flas separar. Fíio X X y Modo plan de modificación, certifica nuestra defunción Prima su interés personal, en la ordenación territorial Una isla que no puede más, y me hablas identidad Yo solo veo recalificación, y tu sueño se cojó ¿Y cuál es el precio? Cuando no haya medio que explotar Pues tan caro tu desprecio, dime cuál es el precio, el precio, el precio, tu precio Asume tu nueva identidad, una paramecánica y a reventar Tu memoria es ahora una ficción No me hables de conservación, construyes y doblas tu valor Y tus cuentas infras, sin parar ¿Dónde quedo aquella realidad? Sin oxígeno, que respirar Un par de sedento y hormigón Un par de sedento y hormigón